Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, muy recientemente se han anunciado los Secret Lairs de este otoño y bueno, la verdad es que no suelo hablar de este producto porque es muy ajeno a mi estilo habitual que suelo hablar de Magic Arena, de productos digitales, pero es que en esta ocasión hay algunos de ellos que me han parecido tan bonitos y tan chulos, tan espectaculares, que creo que va a merecer la pena que os los traiga, así que os voy a comentar un poquito por encima, por si no sabéis lo que son los Secret Lair, son una serie de productos muy exclusivos, muy coleccionistas, con fechas muy concretas en las cuales lanzan el producto y luego deja de estar disponible para siempre, es decir, o lo compras en este periodo de tiempo en el cual está disponible el Secret Lair o no vas a poder adquirirlo nunca más, salvo ya luego de segunda mano a algún vendedor que lo pueda vender de segunda mano. Bien, son productos muy caros, lógicamente, pero son muy exclusivos y muy únicos, con temáticas especiales, con dibujos muy elocuentes y que cambian bastante la estética habitualmente de las cartas de Magic incluso. Como podéis ver, este Fall Super Drop acaba, es el Super Drop, quiere decir el super lanzamiento de otoño del Secret Lair y acaba casi antes de que empiece el otoño, porque como vengo recordando últimamente, el otoño empieza el 21 o 22 de septiembre, ¿vale? Y estamos a 20 y cuántos, 27 de agosto, 27, 28 de agosto, no es exactamente el día ahora mismo. Bueno, estamos a finales de agosto, es decir que el Fall Super Drop de Secret Lair, el lanzamiento de otoño acaba casi antes de que empiece el otoño, bueno, justo cuando empieza el otoño se acaba, ¿vale? O sea, realmente es un lanzamiento de verano, de agosto, finales de agosto y del mes de septiembre, que el mes de septiembre es un mes de verano, casi íntegramente, ¿no? O sea, dos terceras partes de septiembre son verano. Pero bueno, en Magic se adelantan siempre a todo, como en todos los productos de este estilo y vamos a comenzar, vamos a ir de menos a más, ¿de acuerdo? Con estas series de Fall Super Drop de Secret Lair y vamos a comenzar con una pequeña serie de cuatro cartas dibujadas por un dibujante llamado Kev Walker, yo ahora mismo no lo conozco en particular, pero bueno, que nos ofrece diseños alternativos nuevos de estas cuatro cartas, del, madre mía, Five Row Elder, del Carnage Tyrant, que es una carta que estaba en estándar hace muy poquito y que era muy buena, del Fleshback Marauder y del It That Betrays, de estas cuatro criaturas, bueno, pues, ¿qué es lo que nos ofrece? Nada, simplemente un simbolito de colección de... este es el simbolito que suele utilizar Magic para referirse a las cartas que son promocionales de algún tipo, normalmente en los Secret Lairs, y que tiene un dibujo alternativo distinto al anterior, pero las cartas no tienen ningún tratamiento especial ni de sin borde, dibujo extendido, o cosas de ese estilo, ¿no? Simplemente dibujo alternativo, bueno, pues por estas cuatro cartas, que yo ahora mismo no sé si alguna de ellas se juega siquiera en algún formato, nos van a cobrar, mira, que las podemos ver mucho más ampliadas, mucho mejor, son bonitas, sí, los dibujos y eso, pero por cuatro cartas normales, sin mucho interés tampoco, al menos que yo sepa, de juego, nos cobran 35 euros por estas cuatro cartas, las podéis comprar en versión foil o no foil, la foil, vale, la versión de las cuatro cartas foil son 45 euros, y las no foil, pues, 35 euros. Yo no sé si realmente hay gente que está comprando estas cosas, porque yo no sé si realmente esto tiene algún tipo de interés para alguien, esta carta sí, en estándar, pues, brilló bastante, pero fuera de estándar, dudo que se juegue en algún formato. Y las otras ahora mismo, la verdad es que no tengo ni idea, o sea, tendría que, no me acuerdo ni lo que hacían. Vale, esta, esta de aquí yo creo que además era una infrecuente, ¿no? Por tres era un 3-1, cuando entra en juego cada jugador sacrifica a una criatura, es una carta normalita, y yo creo que era infrecuente incluso, ni siquiera era rara en su momento. El Carnage Tyrant, si era mítico, esta carta yo recuerdo que era infrecuente, y si no era infrecuente había otra verdad que hacía ahora mismo y que sí que era infrecuente. El Eat That Betrays, no sé si se jugará quizás en mazos de Eldrathis o de Tron o algo así, pero no me suena, no estoy seguro. Y esto de aquí, ¿qué es? Es que no sé, estas cartas... A ver, este es un picho que daba maná, y que, bueno, pues, era bueno en estándar, pero que más allá de eso yo creo que no se juega en ningún formato, ¿no? Bueno, no es aquí de lo que estamos hablando, no estoy hablando de si renta o no renta a comprar estos productos, son de coleccionismo y ya está, y es lo que quiero hablar, de lo que quiero hablar es de lo bonitos que son o no. Vamos al siguiente. El siguiente es este que se llama Absolute Annihilation, es Aniquilación Absolute, traducido en español, 35 euros también, la versión foil también valdrá 45 euros, efectivamente. Vamos a verlo en versión no foil, creo que son más bonitas no foil. Estos son los dibujos, súper espectaculares, es cierto. Estos salen completamente de lo habitual, y estos sí que son de arte extendido, es decir, de cartas sin bordes. Y, bueno, la carta Opresión, la carta Abraid, que es una común. El Abraid es, en español, ¿cómo se llamaba? ¿Erosionar, puede ser? Uf, no recuerdo cómo se llama el Abraid en español ahora mismo. Igual, carta que es común, ¿vale? O sea, es una carta que vale céntimos. Y, realmente, más Hysteria, que es la que da prisa a todas las criaturas, si está si me acordaba de ella. Y Terminate, que es otra común, salida, por cierto, originalmente, yo creo que en Transmigración. Una común de Transmigración, si no recuerdo mal, año 2001 o 2002 aproximadamente. 2001 sería el Terminar. Una carta muy buena, es cierto, es un Removial bastante bueno, pero que, bueno, es una común, que ha estado en estándar no hace mucho tampoco. Y tampoco es muy llamativo. Entonces, nos están cobrando 35 euros, o 45 si lo queréis, foil, por cartas que son, sí, muy coleccionistas, muy bonitas, pero que realmente me valen céntimos. O sea, esto vale, lo podéis comprar, os lo garantizo. Entramos ahora mismo en Magic Car Market o en alguna otra de este estilo, en CarTrader o en alguna tienda. Podría mirar ahora mismo y ver el precio de un Abraid, pero vamos, que seguro que vale céntimos, ¿no? Y lo mismo digo de un Mass Hysteria, un Terminate o de una presión que ahora mismo no recuerdo cuál es. Vale, la presión es la de que siempre que un jugador lanza un hechizo, ese jugador descarta una carta. Son cartas que no tienen valor en sí. Pero como digo, lo importante, las traigo no por el valor económico y voy a dejar de hablar del valor económico porque lo importante es el valor artístico y su valor coleccionista que va más allá del valor económico que puede tener la carta normal, porque estas cartas no son normales. Va a ser muy raro que las veáis por ahí jugando por alguien porque son cartas muy, muy exclusivas, muy de coleccionismo. Vamos a ver la siguiente. Siguiente pack, Now on VHS, o sea, ahora en VHS. Bien, pues son simplemente con el espíritu de las carátulas de las cintas de cassette para vídeo de los años 80, 90 e incluso 2000. Todavía había muchas cintas en VHS, que era el formato antiguo en el que se vendían las películas o incluso series o conciertos de música o lo que sea que... Muchas carátulas en los 80, sobre todo en los 80 y en los 90, se dibujaban a mano las portadas de cine. Cuando tú ibas a un cine normalmente, el gran cartel del anuncio no era una impresión digital en papel o una pantalla digital como es hoy en día incluso, ¿no? sino que estaban dibujadas a mano en auténticas obras de arte, los cuadros en el cine e incluso las carátulas de VHS. Los videojuegos en los 80 y los 90 estaban dibujados a mano. Normalmente el dibujo no tenía mucho que ver con el videojuego luego en sí porque, claro, los gráficos en aquella época eran muy flojos. Y, bueno, pues emula estas carátulas. Estas sí que son chulas, muy bonitas, la verdad. Ahora, ¿veis? Aquí se ve la cinta de vídeo en VHS. Si se veía así, ¿sabéis por qué? Porque aquí esto, esto era así, ¿eh? Las cajas eran así porque era para que apoyases el pulgar y sacases la cinta de la cajita de cartón. Era una cajita de cartón y sí, la verdad es que emula mucho y recuerda mucho ese estilo. Aquí tenemos cartas que son también comunes. El Rewind, por ejemplo, creo que salió por primera vez en Tempestad o en Fortaleza. Estamos hablando del año 98. Creo que fue en Fortaleza, ¿no? En Stronghold, año 98. Es una común, una carta normal y corriente que la han editado en alguna ocasión. Es una carta que es decente en estándar. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? El Foot Chain, una de las mejores cartas de combo de todos los tiempos. ¿Veis? Aquí tienes otra vez el huequecito para que puedas coger la cinta, ¿vale? Y tirar de ella. Y aquí se ve, esta cinta era en color rojo. Las había en color negro normalmente y algunas en otros colores. Rojo, incluso amarillo, pero la mayor era en color negro, ¿no? ¿Qué más? No voy a hablar de lo que hacen las cartas. ¿Qué más da, no? El Ramp and Growth, esto sí que es una común... No sé si el Ramp and Growth la primera vez que fue editado fue en Portal o en Tempest, pero a finales de los 90, vamos. Mediados finales de los 90, ¿vale? Muy chula. También lo mismo con el huequecito para que puedas apoyar el pulgar y tires de la cinta para sacarla de la caja de cartón. Y el First Sleever, que yo no tengo mucha idea de esto, pero parece ser que esta carta se está jugando bastante en Commander y es la carta que le da valor a este Super Drop, ¿no? Mismo precio de antes, ¿vale? 35 euros en versión normal y en versión foil, pues supongo que 45 euros. Correcto. Vamos a ver el siguiente pack. Vale, este está orientado a emular las cartas antiguas de béisbol, cromos o tarjetas de béisbol. En Estados Unidos son muy habituales. Bueno, en todos los países supongo que habrá cromos o tarjetas del deporte más habitual en ese país. En Estados Unidos, uno de los deportes más importantes es el béisbol y las tarjetas de béisbol son muy famosas porque nosotros, aunque aquí no tenemos ni idea de béisbol, aquí no se juega al béisbol, prácticamente en ningún país del mundo se juega al béisbol. Y curiosamente yo tenía un tío que jugaba al béisbol aquí en Madrid. Había un par de equipos de béisbol, incluso había liga y tal. Pero vamos, el béisbol no se juega en España, no se juega prácticamente en ningún país del mundo, salvo Cuba, Estados Unidos y Japón. No sé si habrá algún otro país que se juegue mucho, quiero decir, al béisbol. Y emula ese estilo que me imagino que este es el estilo más clásico, más antiguo. Ah, tienen anverso y reverso, o sea, parte frontal y trasera, como en los cromos de béisbol o tarjetas de béisbol de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que este es el estilo antiguo, me imagino. Que digo yo que hoy en día, en 2023, las tarjetas de béisbol estarán modernizadas. Esto tiene pinta de estar emulando estilos más antiguos de tarjetas, ¿no? Muy chulas. A Jani Goldmain, una carta muy buena en estándar, que no creo que se jogue fuera de estándar en ningún formato, pero muy chula. Le he jugado yo mucho en estándar, por eso le tengo mucho recuerdo, mucho cariño. Creo que el primer Ahani, este Ahani Goldmain, creo que es el primero, salió en Lordwin, en la Lordwin original. Salió como raro porque todavía no existían las míticas. Si no me estoy equivocando de Ahani, creo que sí, creo que es el primero. Y Lordwin, pues año 2006 o 2007, puede ser aproximadamente, ¿no? La parte de atrás que viene con las habilidades, el texto de la carta. ¡Oh, muy chulo! Signature magic... ¡Oh, y me llaman de Amazon, seguro! Bueno, ya estamos de vuelta, no ha pasado nada. Como decía, me gusta mucho que por detrás la carta no solamente tiene su texto, que sería a partir de aquí hacia abajo el texto de la carta oficial por la parte de atrás, sino que la parte de arriba es un poco, me imagino, lo que viene en las tarjetas de béisbol clásicas de Estados Unidos, que es la procedencia del jugador, su altura, dónde empezó, dónde nació, ese tipo de cosas. Y además, bueno, su paradigma como jugador en este caso, bueno, momentáneamente se pasó a los malos, se pasó a los pirexianos en 2022. Muy gracioso. Bueno, vamos a ver la siguiente carta, ¿cuál es? ¿Es? ¿Dónde está el nombre? Jace Beleren, también es uno de los planeswalkers originales de la primera ocasión en la cual salieron los planeswalkers, al igual que a Hany Goldmain. Tenemos Jace Beleren, la presentación, digamos, en comunidad de cada una de estas cartas. Aquí la parte de atrás, muy chula, muy bonita, la verdad que están muy chulas. Luego Liliana Bess, de coste 5, efectivamente, que se lo ven en la Orgüe original. Me parece que todas van a ser los 5 planeswalkers originales. Muy bonita. Y luego tenemos por aquí, pues, Chandra Nalar. Es que, claro, no existían los planeswalkers hasta ese momento, así que nos los tenían que presentar. Y en Lorwyn, Garruk Wildspeaker, este sí fue muy bueno. Jace, bueno, la verdad que Jace, a Hany, todos menos Liliana y Chandra. Jace, a Hany y Garruk pegaron muy fuerte en estándar, se jugaron mucho. Garruk fue de los más fuertes, de hecho. Y Liliana y Chandra prácticamente no vieron juego en aquel estándar, el de Lorwyn. Y nada, muy bonito, la verdad que está bastante chulo. Bueno, me ha gustado, me ha gustado este pack. Igual, 35 euros en versión no foil y 45 en versión foil. Vamos a ver el siguiente. Keep Parting Hard, o sea, Parting Hard, o sea, de fiesta a tope. Venga, va a darle ahí. How is red harder than you previously thought possible? O sea, pétalo, pétalo me vale como expresión, pétalo más fuerte del que haya sido previamente posible, o de lo que tú pensabas previamente que es posible. Un nombre muy largo, de verdad. En español sería pétalo, o rómpelo, o párpelo, o algo así del estilo, ¿no? Sería la traducción en español, si es que se puede hacer traducción de una frase tan larga en una sola palabra o frase. Vamos a ver, ¿qué es esto? Son dibujos salvajes, recuerdan mucho a carátulas de discos de heavy metal de los 80 y 90 también. Me recuerda un poco a eso, ¿vale? O sea, perfectamente podrían ser de thrash metal, de heavy metal, o cosas de ese estilo, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué carta es esta? Si es que no se sabe ni la carta, ¿qué es? Doom of Fools, no. ¿Qué pone aquí? ¿Te ves? ¿No lo pone en algún sitio el nombre de la carta? Es que no entiendo qué es lo que pone. Lo siento, de verdad, os juro. Que no entiendo qué pone aquí. Ah, vale, vamos a ver aquí. Ah, Tebes, Sad, Doom of Fools. Vale, es el nombre. Es que no conozco la carta. Tebes, Sad, Doom of Fools. Godo, mira, Godo sí lo conozco. Godo debe de ser de Kamigawa o por ahí más o menos. Me suena que es de campeones de Kamigawa. La primera vez que fuimos a Kamigawa, año 2004. Jeska, Threes, Reborn, que no la conozco ahora mismo, no recuerdo. Y Vial Smasher, The First. A ver, no conozco las cartas. Puede que alguna sea de Commander o alguna cosa de ese estilo. Debería conocerlas. Pues puede. La única que conozco es Godo, Bandit, Warlord. Que ha visto poco juego, pero algo ha llegado a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se ven los dibujos estos. Muy heavys, muy espectaculares. Me gustan mucho, me gusta mucho el estilo este. Esto recuerda el típico dibujo que hace tu compañero de clase a bolígrafo en un cuaderno. Me gusta mucho eso. ¿Qué tenemos por aquí? A Godo. Bah, puro heavy metal. Me gusta muchísimo. Lógico, Godo, Bandit, Warlord. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la Jeska esta, que no la conozco. A lo mejor si la leo resulta que sí la conozco, pero ahora mismo no caigo. Es un Plinswalker. Es un Plinswalker. Se lee fatal, la verdad es que se ven fatal. Espero que si un día juego a Magic físico, no me jueguen estas cartas, porque no se leen. Prácticamente no se entienden. Y el Vial Smasher de Fierce, muy chulas. En cualquier caso, esta parece un cartel de un concierto, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Rollo conciertos. Por eso dicen lo de Party Hard, ¿no? Vete de fiesta, ve a conciertos y rompelo. De fiesta estate todo el tiempo posible y rompiéndolo lo máximo posible. Más de lo que tú previamente hubieras podido pensar. Mismo precio, 35 euros versión no foil y 45 euros versión foil. Continuamos. Luego aquí tenemos los dibujos de Gary Baseman. Gary Baseman de Tierras Básicas. Muy abstractos. Muy abstractos. Yo no lo conozco al dibujante. Vamos a verlo. ¿Conocéis a Gary Baseman? Seguramente debería estar obligado a conocerlo. Estoy seguro de que es alguien súper famoso. Y debería conocerlo Gary Baseman. Gary Baseman. Es un artista caricaturista y animador estadounidense que investiga la historia, el patrimonio y la condición humana. Estoy leyendo Wikipedia. A través de la iconografía y las narrativas visuales que celebran la belleza de lo agridulce de la vida. Su trabajo une los mundos de la cultura popular y las bellas artes. A ver, mirad un poco las imágenes que saca Google de Gary Baseman, del propio artista. Y supongo de sus propios dibujos. Que sí, efectivamente. Pero es que además no solamente esto. Es que le han encargado al propio Gary Baseman que haga los dibujos. No son dibujos inspirados en su estilo. No, no. Los ha dibujado el propio Gary Baseman. Pues muy bien. Me alegro de que Magic tenga dibujos o contrate artistas consagrados para sus cartas. Muchas veces es la propia Magic la que consagra a los artistas. Bueno, pues muy bonito. Y lo mismo, mismo precio igual. Vamos al siguiente. No sé si queda alguno más. Bagging out. No sé cómo traducir esto, pero podríamos decir bicheando o con muchos bichos o algo así. Bagging out. Dibujos de bichos asquerosos, como podéis ver. También me recuerdan a portadas de cómics de más antiguas. Quizás portadas de cómics de los 60 o de los 50 o algo del estilo. Vamos a ver qué cartas son. Si las conseguimos leer, claro. A ver si las consigo leer. Eldritch Evolution, por aquí. Giant... Uf, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Se ve fatal. Giant Adepage, ¿vale? Por eso no lo leía. Noxus Revival. Grist The Hunger Tide. Y Masirek Crawl Death Priest. Es que muchas cartas, la verdad, no las he sabido nunca. Algunas deben de ser de Commander y otras deben ser cartas de algún estándar antiguo del cual ya no te acuerdas del nombre. Y menos aún en inglés, porque ya, como podéis observar en mis vídeos, siempre estoy hablando en español de los nombres de las cartas. Y muchas de ellas ya no las conozco en español, de verdad. O sea, ¿qué queréis que os diga? O sea, sentarte a jugar con tus amigos, o en un torneo, o en una tienda, o algo por el estilo, y jugar estas cartas es muy, muy chulo. A nivel coleccionista, a nivel para personalizar tu mazo y que tu mazo sea realmente único e irrepetible, pues sí, la verdad es que las cartas son únicas. Muy chulas. Mismo precio para esta igual. Y no sé si queda alguna más. A ver, no, ya las hemos visto todas. Bueno, pues aquí, a ver si os interesa el tema de Secretler, la página web es Secretler, bueno, ponéis en Google, vamos, ponéis Secretler en Google y lo buscáis y ya está, ¿no? O sea, tampoco, vamos, esa que habéis visto ahí arriba, el enlace sería la página oficial actual, ¿no? Bueno, pues nada más, solo entro, lo quería traer este vídeo porque me han parecido muy chulas algunos de los dibujos, algunos de los diseños, y creo que merece la pena intentar ir hablando de algunos Secretlers más. No es la primera vez que traigo Secretlers aquí al canal, creo que es la segunda vez. Lo hice hace unos meses con otro conjunto de Secretlers que me gustaron bastante. Tenéis 33 días por delante si queréis comprar alguno de ellos, para que luego diga Wizards que no les hago buena publicidad. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias.